Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Mene Barranco para los que no me conozcáis. Hoy os traigo un vídeo súper súper especial para mí porque os he hecho un vídeo más o menos mixto, es un trocito muy cortito aparte de los outfits, lo más importante son los outfits, pero yo quería que vieseis a qué viene este vídeo y es porque el otro día me hice una sesión de fotos con mi amigo Juan, que desde aquí le mando un besazo enorme, es mi fotógrafo favorito y mi amigo Tiago, mi compañero en el piso, que todos lo conocéis ya y sabéis quién es, me hizo un vídeo mientras que estaba haciendo la sesión, os lo subí por Instagram en Instagram TV, si no me seguís por Instagram ya sabéis que me tenéis que seguir porque siempre os estoy subiendo cosas por allí, hablando a diario por stories, contando mi vida, cada vez subo más fotos chulis, así que os tenéis que pasar por aquí 100% y bueno pues eso, que me hice una sesión de fotos y mi amigo Tiago lo grabó todo y os subí esa parte a Instagram TV, pero no quería dejar de subirlo también por aquí, así que las vais a ver también esa parte, porque me parece brutal como quedó y para que veáis un poquito pues lo que es detrás de una sesión de fotos, lo que hay detrás de cámaras, que me parece que es bastante interesante y quedó muy chulo y ya después de eso vais a ver los outfits, que es a lo que venís aquí, que sé que es lo más importante para vosotros, pero para mí también es importante esto y quiero que veáis ese trocito, que es muy chiquitito el vídeo, es un minuto, así que nada, sin enrollarme mucho más, espero que os encante, si queréis más vídeos de outfits, de cómo combinar una cosa en concreto o lo que sea, me lo dejáis en comentarios que yo hago lo que vosotros me digáis y nada, que no me enrollo más, vamos con el vídeo. Bueno, pero antes de ir con el vídeo que se me olvidaba ya, voy a hacer los saludos de los vídeos de mi rutina de spa en casa y un día conmigo en exámenes antes de que se me olvide porque ya sabéis que me encanta saludaros por aquí y es lo mínimo que os merecéis, lo siento, me ha sonado el móvil, así que bueno, voy con los saludos y no me enrollo más, de verdad. El primer saludo es para Daniela Pérez que me dice, me ha encantado tu blog, suerte en los exámenes, muchísimas gracias amor y a mí me encantas tú y todos los que me comentáis. Luego otro saludo para Sandra López que me dice, cómo te echaba de menos por aquí María, me encantan tus vídeos. De verdad, yo sí que os echaba de menos cuando volví, me vine súper arriba y estoy hasta con más cosas que hacer pero con más ganas porque esto me apasiona y me hace muy feliz y cuando me comentáis muchísimo más. Así que un besazo Sandra y muchas gracias por comentarme. Y luego el siguiente saludo es para Yesenia Aguilera que me dice, hola, me encantaron tus vídeos, recién comencé a verte, tu amigo es genial, pregunta, ¿cómo lo haces para devolverte a casa tan tarde de la Biblio? Pues lo que hago para volver tarde de la Biblio es en época de exámenes levantarme muchísimo más tarde, me puedo llegar a levantar a las 12 o a la 1 porque yo suelo estudiar de noche, entonces me quedo hasta las 3 o hasta las 4 de la mañana en la biblioteca y luego pues me levanto tarde. Esa es mi rutina en exámenes solamente porque luego ya lo hago en la universidad y me tengo que acostar sobre las voces para estar arriba a las 7, que ya lo veréis en el vlog del domingo. Y ya el último saludo es para Victoria Sandoval que me dice, amo los vídeos así y amo los vídeos de rutina y es que esta chica de verdad ya sé que la he saludado más veces pero es que me encanta, siempre está ahí comentándome así que muchísimas gracias por ver todos mis vídeos, por comentarme y por estar ahí siempre. Ya así que sí, no me enrollo ni un poquito más y vamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!